Hola Buenas noches A todos ¿Saben? Yo En estos momentos Me encuentro mal de salud Y ya estaba acostada Son tantas cosas ¿Qué están pasando? No sé por qué, tal vez Cuando esté más grande lo entienda Pero En vista del post Que hizo mi querido amigo David Villanueva Y a raíz de los comentarios negativos Que se ha estado Dando Quiero aclarar Número uno Amo tanto A mis angielibres Como ustedes no tienen idea A mis angielibres De corazón Que en ningún momento Les faltaría el respeto Ni a mis angielibres Ni a nadie Que no se lo merecen Y ustedes saben Quién soy yo Soy una persona que No me meto con nadie Y pues No me gustan los problemas Y me gusta hacer Todo amor con las personas No Número dos Desde que regresé a Honduras Ustedes mis fans Saben el montón de problemas Que he tenido con mis redes Y créanme Que en eso He estado Resolviendo porque Son más de una cosa Lo que me toca hacer al día No Y ahora Por eso Voy a crear Mi canal de YouTube Para poder empezar A Subir cosas ¿No? Para Comenzar A publicar cosas Número tres Número tres Ya Todo aquel Que esté haciendo Acusaciones falsas De mi familia De mi mamá De mi madre Y de mi padre Carla Flores Y Héctor No son mis angielibres Porque Nosotros no le hemos Hecho nada a la gente Ustedes Ustedes saben que Somos todo amor Respeto ¿No? ¿Por qué? Eso es Es lo que Lo que soy Porque no me gusta Meterme con nadie Y tampoco lo voy a hacer Y me duele saber De que hay muchas personas Que las cuales Ya sé Que Hacen acusaciones Falsas Y le dicen Muchas cosas feas A mi madre Y a mi padre Que realmente Me duelen Muchísimo Y sé que Hay muchas cosas Que ustedes Quieren saber Yo sé Son tantas cosas Que pasan Que es muy difícil De explicar Y De entender A mi corta edad Que me imagino Pues Cuando esté más grande Lo Lo voy a entender Creo Creo que Este En estos momentos No es Cosa De estar peleando Estamos En medio De una pandemia Creo que Lo mejor Sería Unirnos Y orar Por todas Esas personas Que están Sufriendo Que ahora Están llorando Esas Esos seres Queridos Que ahora Murieron No Todo lo que Estamos pasando Es horrible Y pelear Creo que No No soluciona Nada Me acuerdo Cuando ustedes Me decían Siempre Y no Y no No crean Que no los leo Que me preguntan Angie ¿Qué te pasa? Angie Queremos saber De vos Angie ¿Por qué No estás Tan conectada? Creo que La mayoría De las personas Saben que Yo no soy Tan expresiva Me gusta Guardarme Mis problemas Mis cosas Pero Estoy aquí Ahora Porque les Tengo mucha Confianza Y los Amo Como ustedes No tienen Idea Yo no quiero Que me sigan Diciendo Que Dalu Es mala Que no sé Que Que Dennis Es malo Que no sé Que Que Franceli Que Dennis Que Carlos Ya no Ellos son Personas Como ustedes Nosotros somos Personas Como ustedes Normales Dalu Está luchando Por ser La artista Que siempre Ha querido Ser Por esa Buena Niña Que siempre Es Ella es Un amor Carlos También Dennis También María Fernanda Charlie Son Personas Muy Maravillosas Y No sé Por qué No sé No sé Por qué Me dicen Que Ellos son Malos Y así No Saben Al principio No entendía Nada de eso De Por qué Me insultaban Los insultaban A ellos Miraban Muchas cosas Y decía Por qué Pasa esto Si ni tan Siquiera Nos conocen Yo no me he Peleado Con nadie No le he He hecho Nada A nadie No sé Y creo que Es la mejor manera De Actuar Uniendo Nos En oración Por todas Las personas Que están En estos Malos momentos Que están viviendo No es momento De pelear Ya no Creo que Es mejor Amar Fomentar Mucho amor Y no hate Y creo Que es lo mejor Pienso que Es lo mejor Y vuelvo Y repito Porque muchos Me lo han Dicho Como que si realmente Odio a Denis Odio a Franceli Odio a Carlos Odio a Dalú No A Dalú la amo A Denis Lo amo A Carlos Lo amo A Franceli Lo amo A Gibran Lo amo A Charlie Lo amo A María Fernanda A Efeta Yona Todos Las gemelas Rosa Mari Yo los amo A todos Porque son personas Muy lindas Y siempre han sido Personas lindas Conmigo Y Me duele mucho Que Personas que Hablan Cosas que no tienen Sentido para mi Y no saben lo que Internamente Está pasando ¿Saben? Y como les digo Otra cosa El mundo Pues artístico Así es Solo somos Unos soñadores Luchando Por nuestros sueños Sí Igual voy y digo Gracias Por todo el amor Por todo el cariño Por todo el apoyo Que me han brindado Que me han dado Todo este tiempo Y lo están haciendo Gracias Los amo mucho Y creo que El tiempo habla Por sí solo Y en el futuro Se van a dar cuenta De muchas cosas Pero siempre Agarrado de las manos De Dios Y confiando En que todo Va a estar bien Y con la ayuda De ustedes Y pues todo el amor ¿Saben? Como les digo Estoy Sí mal de salud Ya me iba a costar Pero Pues Me detuve a ver Sus mensajes Y así Y creo que Ustedes son los únicos Que me alegran ¿Saben? Cuando me siento mal Me alegra mucho Saber de que tengo Personas como ustedes En mi vida No sé Qué hubiese pasado Si no los tuviera Realmente Y de verdad Gracias Por estar aquí Y por decirme Todas esas cosas Bonitas Que me están diciendo Y que siempre me dicen Gracias Gracias Por todo Y los amo Siempre recuerden eso Los amo Los amo Mucho 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 Dios me los bendiga Mucho 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 Y mi familia, mi familia siempre estarán conmigo, porque nos amamos. Y también se lo agradezco a mi familia por siempre estar en las buenas y en las malas, ¿saben? Bueno, soy yo, ustedes, mi familia y Dios. Gracias. Solo quería decirles también que muchas gracias, muchas bendiciones y los amo. Y sí los estoy leyendo. Gracias por todo, de verdad. Gracias. Los amo, los amo, los amo mucho. Ya me tengo que ir. Necesito descansar, porque me siento muy mal. Pero por otra parte estoy muy alegre por tenerlos. Les mando un beso muy enorme, un abrazo muy enorme. Dios primero todo va a estar bien. Así es. Nos vemos. Esto no es un adiós para siempre, ¿ok? No se preocupen que voy a seguir con ustedes comunicándole muchas cosas a ese. Y esto aquí no termina. Los amo. En todo mi corazón. Chau, ¿no? Bye. Gracias por ver el video. Gracias.